Esta presentación que vamos a hacer es referida a la Ley Electoral Cubana, la ley que está en vigor. Pero, indefectiblemente, tendríamos que hacer una introducción de cómo, a lo largo del tiempo, esta ley, es decir, los elementos que la llevaron a la ley actual. Hay que decir que en 1812, con la constitución de la monarquía, la constitución española, es el primer elemento de derecho que comienza a regir en Cuba. Inmediatamente, los mambices, los luchadores por la independencia de Cuba, de alguna manera, hicieron algunos textos constitucionales como las leyes mambizas de la República en Armas, así las constituciones. Nuestra presentación tiene como objetivo hacer una explicación sencilla sobre la ley electoral. Efectiblemente, para hacer una presentación, para hacer una presentación, cualquier elemento hay que dar una conversación, cualquier elemento hay que dar una conversación, hablar de los elementos del inicio. Hablar de los elementos del inicio. El proceso de la ley electoral cubana comienza con la constitución española de 1812. La constitución de 1812 española de la monarquía fue aplicada en ese año en Cuba y fue el primer documento donde aparecen los primeros artículos de organización del gobierno. De inmediato comenzaron las constituciones, es decir, de la República de Cuba en Armas, fueron constituciones que de alguna manera trataron de organizar el gobierno en Cuba. Los mambices luchaban, es decir, había un espíritu de libertad, libertario, pero a la misma vez se trataba de organizar el sistema de gobierno en Cuba. En la constitución de Guaymano fue electo como el primer presidente de Cuba, Carlos Manuel de Céspedes. En 1901 comienza la etapa republicana, donde en esta constitución de 1901 existe un ordenamiento para el sistema electoral y son electos varios presidentes hasta 1959. En 1940 se promulga la constitución, como saben, de ese año en 1940, la cual fue una constitución basada en la repartición de poderes de Montesquieu y además había un ambiente, la ley, en la letra, en la propia ley, era democrática, había una democratización por los grupos que participaron en su organización. En 1959, cuando fue la revolución, hubo un periodo de anomia, es decir, falta de normas de punto de vista electoral y es hasta 1976 cuando se promulga la ley 1305 de 1976, que es la primera ley del gobierno revolucionario donde aparece un ordenamiento electoral para Cuba. Segundo, esta ley de 1976 estuvo en vigor hasta 1982, que se promulga la ley 37, que modifica a esta ley 1305 y con posterioridad ya en 1976, donde hay un ordenamiento, con la institucionalidad del gobierno, se promulga primero la constitución de 1976 y con posterioridad, bueno, ya la ley electoral de 1992, que es la constitución que vamos a referir en estos momentos. Vamos a hacer una selección de algunos aspectos, no vamos a hablar de la ley general, sino de algunos aspectos, no tomados al azar, sino aspectos que son culpables, que las personas generalmente llegan aquí a J.C. a preguntar por algunos aspectos, vienen a preguntar sobre la ley electoral en el sentido general y trataremos de explicar muy sencillo en un lenguaje muy coloquial estos elementos que son los siguientes. sobre los cargos electivos, es decir, cuáles son los cargos a los que una persona puede acceder, el acceso a estos cargos, cómo se accede, las comisiones electorales, las comisiones de candidatura, los procesos electorales, la campaña electoral, un cronograma de cómo podría quedar una elección en nuestro país, el voto, las mesas de los colegios electorales y sobre la observación electoral, además del rol del delegado por la importancia que tiene. Los cargos electorales son los siguientes. Los consejos populares, las asambleas municipales, las asambleas provinciales, la asamblea nacional del poder popular y por otra parte el consejo de estado que se elige precisamente por la asamblea nacional, es decir, estos son los cargos electivos. Ahora pasaremos a explicar cómo se accede a cada cargo. Los consejos populares, su presidente y los delegados están, se eligen en las asambleas municipales. Es el cargo más sencillo. ¿Cómo se accede? Bueno, en la elección que se hace a nivel más bajo, que es en el nivel municipal. Con posterioridad está la asamblea municipal, la cual a su vez tiene el consejo de la administración. La asamblea municipal está conformada por los delegados municipales de cada municipio, por supuesto. Y el consejo de la administración está, en este caso, el mismo presidente del consejo de la administración, es el presidente de la asamblea municipal. Y además está integrada por los vicepresidentes y los secretarios. Para acceder a estos cargos, sencillamente, primero el que es haber sido elegido delegado de una circunscripción, posteriormente delegado municipal, y se accede a estos cargos. La edad para acceder a este cargo es 16 años de edad. La asamblea provincial. La asamblea provincial. La asamblea provincial, hay dos requisitos esenciales. Una, haber sido electo como delegado municipal y ser electo, por supuesto, con posterioridad, delegado provincial. Y, a su vez, el presidente de la asamblea provincial es el mismo presidente del consejo de la administración provincial. Y, además, existen varios vicepresidentes y un secretario, que, igualmente, para acceder a este cargo, debe haber sido electo como delegado, inicialmente, y electo delegado a la asamblea provincial. Los próximos cargos son los de delegados, es decir, diputados, a la asamblea nacional del poder popular. Para ser electo como diputado a la asamblea nacional del poder popular, previamente, el candidato debió haber sido electo en la base como candidato a la asamblea nacional, y de esta asamblea se elige el presidente, un vicepresidente y un secretario. Esta asamblea constituida es la que elige, posteriormente, al consejo de estado. Para ser miembro del consejo de estado, habría, primero, haber sido electo como diputado a la asamblea nacional, y, con posterioridad, haber sido electo en esta asamblea miembro del consejo de estado. En el consejo de estado, se elige a su presidente, a los vicepresidentes, que son varios, y los miembros. Bien, los requisitos para los cargos electivos. Los requisitos son los siguientes. Un ciudadano, hombre o mujer, cubano, debe haber vivido como mínimo cinco años en el país para acceder. La ley no exige condiciones ni excepcionales, solamente tener un nivel adecuado, y hay elementos de interdicción como son la incapacidad por haber sido juzgado o sancionado, inhabilitado por un tribunal o por una incapacidad la cual no le permita ejercer el derecho al sufragio a la persona. También debe haber sido nominado, por supuesto, en una asamblea como candidata. Otra de las cuestiones que vamos a tratar son las comisiones electorales. Las comisiones electorales son de una importancia trascendental en nuestro país, puesto que estas comisiones son designadas por el consejo de estado. Es decir, el consejo de estado designa a estas comisiones a nivel nacional, es decir, la comisión nacional, y a su vez la comisión nacional designa al resto de las comisiones. ¿Quién es la entera? Bueno, la entera esencialmente profesionales del derecho y que son, por práctica, forman parte del Ministerio de Justicia, profesionales del derecho que no cumplen, es decir, que no estén dentro de la candidatura o que ocupen un cargo directo dentro del sistema electoral de Cuba. Primero, las funciones de las comisiones electorales, bueno, dirigir el proceso electoral, dictar todas las normas para el proceso electoral y, finalmente, validar el proceso como tal. Esas son las funciones. Y, finalmente, como funciones tiene la de resolver los conflictos, es decir, un candidato o un ciudadano puede presentar una inquietud, esta se recoge en las mesas, si la mesa no está en capacidad de resolver la situación, la envía a la comisión correspondiente y está dictada una resolución que es definitiva. Primero, las comisiones de candidatura. Las comisiones de candidatura en Cuba, también, al igual que la comisión electoral, son de alguna importancia extraordinaria para el proceso, por cuanto estas comisiones son las que, en algún momento, tienen que hacer las listas de los delegados, de los diputados, y presentarlas para que sean votadas, primero en la base, por ser el proceso de elección de los diputados, de los delegados, en la base, y, con posterioridad, las candidaturas que se llevan para el Consejo de Estado. Estas comisiones de candidatura son, a su vez, nombradas por las comisiones electorales. Y sus miembros son los, es decir, de algunas organizaciones que ya están establecidas en la ley, como los CDR, la FMC, es decir, la Federación de Mujeres Cubanas, la Federación de Estudiantes Universitarios, la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media y la CTC, es decir, la Central de Trabajadores de Cuba. Siempre estas comisiones son presididas por la persona que ocupa el cargo por la Central de Trabajadores de Cuba. Los procesos electorales. En Cuba existen dos procesos electorales, existen dos tipos de procesos electorales. Los procesos electorales generales y los procesos electorales parciales. Los generales son cuando se eligen todos los cargos del país, incluidos el Consejo de Estado, la Asamblea Nacional y los delegados de las asambleas municipales. Y en el caso y la duración de estos cargos es por cinco años. Los procesos electorales parciales corresponden a los municipios, es decir, a los delegados municipales, y el periodo de tiempo que van a realizar sus funciones es de dos años y medio. La campaña electoral. La campaña electoral está prescripta por ley, es decir, está prohibida la campaña electoral en nuestro país. No se permite hacer campaña electoral. La campaña electoral tiene importancia por cuanto en la campaña electoral se van a... Normalmente la campaña sirve para que las personas que van a ocupar cargo presenten un programa, expliquen cómo van a mejorar la vida de los ciudadanos en sentido general. Y estas campañas, en Cuba, sencillamente están prohibidas. ¿Qué es lo que se permite? Se permite, pues, colocar una foto, una fotografía de la persona con su biografía. En esta biografía, los elementos que se explican son personales, es decir, de las cualidades de la persona que va a ocupar el cargo. Y el otro elemento permisible es visitar los delegados en grupo, no individualmente, sino en grupo, visitar centros de trabajo e intercambiar con los centros de trabajo ya previamente seleccionados. Cronograma electoral. El Consejo de Estado es el que convoca las elecciones. Está así descrita en la ley, está explicado. La convocatoria se hace y deben transcurrir como mínimo 90 días para preparar las elecciones. Es decir, las mesas electorales, los colegios, el registro de electores, el cual, desde un tiempo a la fecha, ha tenido modificación y hoy día está en mano del Ministerio del Interior a través de las oficinas de identificación y electoral. que tomó ese nombre a partir del año 2007 con el decreto 248, que establece cómo funcionarían los registros electorales. En estos 90 días, además, se preparan las circunstancias, es decir, la base, para realizar las elecciones. Y finalmente, bueno, se hace la toma de posesión, que es cuando ya aparecen electos las personas, los candidatos, para que efectivamente realicen las funciones para los cuales son electos. El voto. El voto es de una importancia trascendental. ¿Por qué? Con el voto las personas van a dar su voluntad del candidato que prefieren. Pero bueno, resulta que en el sistema nuestro generalmente los candidatos, como se conoce, los representan a un solo partido, que es el partido permisivo. Y no hay esa diferencia de poder escoger dentro de una posición, dentro de un sistema y otro. Entonces, el voto, de todas maneras, tiene una importancia, aun cuando es así, muy grande, porque en la base es donde pudiera, si la persona, el candidato, el que se propone, o el propuesto, recibe la mayor cantidad de votos, lo que dice la ley, bueno, pues resultaría el electo, sin ninguna dificultad. No obstante, para los casos superiores ya sí es imposible, por cuanto, como explicamos anteriormente, son las comisiones de candidatura y la comisión electoral donde descansa la base, es decir, de donde se saca la mitad de los delegados, es decir, de los diputados a la Asamblea Nacional para formar el Consejo de Estado. Es decir, hay una elección de un 50% a través del voto de la población, pudiéramos decir, y hay un segundo por ciento de un grupo de diputados que son presentados por estas comisiones de candidatura y son los que finalmente se llevan a la votación de la Asamblea Nacional para formar el Consejo de Estado y de esa base formar el Consejo de Asamblea Nacional y posteriormente el Consejo de Estado. Las mesas, ¿cómo se designan las mesas? No existe en la ley una explicación clara de cómo se designan las mesas, sencillamente se dice que es la comisión electoral a los diferentes niveles de circundición, quizás en la base de circundiciones especiales, donde se forman con personas que son convocadas en su momento pero no aparece, es decir, no podemos ver un orden, una legislación que diga cómo se forman estas mesas, son designadas en algún momento sencillamente por la comisión electoral, lo cual de alguna manera si las comisiones electorales tienen todo el peso, pues sencillamente conformarían estas mesas conforme a su entender. Las funciones de las mesas, por supuesto, son dirigir, organizar la elección en la base, esencialmente, y también resolver los conflictos como explicábamos anteriormente en los casos de las quejas, la inconformidad de cualquier ciudadano y además de algún candidato. La observación electoral tiene dos partes, la observación electoral nacional y la observación electoral internacional. En cuanto a la observación electoral nacional, la ley recode en dos artículos, la ley electoral, que en primer lugar, que los ciudadanos tienen derecho a participar en el conteo de votos, y en otro artículo plantea que las personas, en el sentido general, pueden participar al final en los escultivos, es decir, que pueden ir al final y ver cómo se concluyó la elección en un área determinada. En relación a la observación electoral internacional, no conocemos, es decir, no conocemos, nunca en Cuba se ha permitido en estos años la observación internacional y sencillamente no se hace la observación electoral internacional. El rol legal del delegado. El delegado en el sistema cubano está en la base y es el que directamente intercambia con los ciudadanos. Una de las funciones del delegado, por supuesto, es la rendición de cuentas de su gestión a sus electores. Un segundo aspecto es la presentación ante la Asamblea Municipal de las necesidades, las dificultades que se transmiten desde la Asamblea, es decir, primeramente, desde el delegado hacia la Asamblea y un tercer aspecto, que es cuando desde la Asamblea se informa a los electores sobre las políticas que traza la Asamblea Municipal, las medidas adoptadas para solucionar los problemas, esas mismas necesidades, los planteamientos, etc. Hasta aquí es la presentación sobre la ley electoral. Hemos tocado algunos aspectos, hemos tratado de que sean entendibles para un ciudadano común. Muchas gracias. 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 Gracias.